Por su lado, los votantes en Oklahoma tendrán que esperar para votar a favor o en contra de la marihuana recreacional. Varios grupos a favor de legalizar la marihuana recreacional buscan que estuviera en la boleta de noviembre, pero al parecer no pasará. Esto luego de que la Corte Suprema votara unanimamente este miércoles para que no aparezca en la boleta. Ahora estará a manos del gobernador de decidir cuándo pueden votar para legalizarla o no.